Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Unite Hoy tenemos la mejor build del que es mi Pokémon favorito de todo Pokémon Unite Sin duda, seguido de cerca por Greninja, ojo Un Pokémon que creo que es el más divertido de todo el juego, ¿vale? De jugar Que pese a haber sido nerfeado un montón de veces, sigue siendo bastante viable Especialmente con un ítem en concreto que ayuda a Dodrio a brillar También creo que es un Pokémon que no es fácil de jugar, ojo, es bastante complicadillo y tal Pero que si dominas le puedes sacar muchísimo partido Antes de pasar a la build, recordad, si os gusta mi canal, si os gustan los vídeos que subo relacionados con Pokémon Unite Podéis dar like, podéis suscribiros y recordad también que estoy a diario jugando Pokémon Unite en directo Tanto aquí en Youtube como en la plataforma morada Así que ya sin más vamos a hablar un poquito de esa build Bien, en cuanto a las habilidades, aquí la opción es bastante clara Pico taladro y patada salto, me parece que es la mejor build ¿Qué pasa con triataque y con agilidad? A ver, triataque es una habilidad que no está nada mal, ¿vale? Que tiramos tres proyectiles en línea recta si tenemos la barra cargada Y si no es cerca de nosotros, en una especie de cono O sea, no está mal, pero no encaja con el movimiento Unite de Dodrio Ya sabéis, el movimiento Unite de Dodrio Vamos corriendo, nos lanzamos, levantamos a los rivales por los aires Y después viene muy bien porque podemos meter el pico taladro y engancharlos a todos, ¿vale? Y hacerles daño ¿Qué pasa? Que con triataque esto la verdad es que no tiene ninguna sinergia, ¿vale? O sea, hacemos el ulti, lo levantamos por los aires y luego, ¿qué? Luego, ¿qué hacemos? Nada Aparte, agilidad es una habilidad interesante Que nos da inmunidad a CCs y tal y nos limpia un CC Pero patas alto es muchísimo mejor Es un stun, aparte de un dash, aparte de recargarnos barra Y bueno, y realmente vamos a jugar con cura total Así que realmente no nos hace tanta falta Y bueno, simplemente el pico taladro es una habilidad bastante buena Fue nerfeado, le bajaron un 10% el daño Pero aún así, gracias al colgante carga, sigue haciendo un daño bastante decente Los mejores ítems para Dodrio son estos La piedra pómez, el colgante carga y las pesas Yo sé que hay gente que le pone el periscopio No le pongáis el periscopio Porque Dodrio tiene poquito crítico Creo que tiene un 10% Y aparte, su pico taladro no hace golpe crítico Ni siquiera el ataque busteado de Dodrio puede hacer golpes críticos, ¿vale? Así que no le pongáis periscopio Ponerle estos 3 ítems Piedra pómez, ¿por qué? Pues porque nos ayuda a recargar antes la barra de carga de Dodrio Aparte, nos movemos más rápido Nos da una buena stat de ataque Así que le viene muy bien El colgante carga es vital en Dodrio ¿Vale? Ya sabéis que el colgante carga Lo cargamos tanto moviéndonos Como haciendo golpes básicos Entonces, como Dodrio se mueve tan rápido Lo carga muy fácilmente Ya sabéis que cuando lo tenemos cargado Con cualquier habilidad se aplica la pasiva del colgante carga Y hacemos más daño Creo que es un 75% de nuestro ataque No está nada mal, ¿eh? Para ser un ítem Y por último, bueno, las pesas Las pesas es daño bruto, ¿vale? Dodrio escala decintemente con todas sus habilidades Así que las pesas vienen muy bien Para meter el pico taladro y hacer bastante más daño En cuanto a las medallas, chicos Os recomiendo este set de aquí Es muy bueno para Dodrio ¿Por qué? Porque tenemos el color negro al máximo Y esto nos baja el cooldown Entonces nos permite hacer el combo de pico taladro y patada Mucho antes, ¿vale? Nos permite poder tirar combos más seguidos Sin tener que esperar al cooldown Tenemos 150 más de vida 11 más de ataque Menos 7, menos 5 de defensas Tampoco se nota mucho Y más 21 de velocidad de movimiento El porcentaje de golpe crítico No se nota absolutamente nada en Dodrio, ¿vale? Ya os digo que Dodrio no va a porcentaje crítico Así que no pasa absolutamente nada Bueno, antes de dejaros con la típica partida de ejemplo Que os suelo dejar Os voy a enseñar un par de cositas Que os pueden venir muy bien, ¿vale? Lo primero A nivel 5 Cuando conseguimos pico taladro Pero aún no tenemos la patada Podemos hacer este combo, ¿vale? Es ataque rápido y pico taladro Usáis el ataque rápido Para atraer a los rivales hacia vuestros aliados En plan así, ¿vale? Eso, ese combo es muy importante, ¿vale? Sobre todo en el primer gankeo En el gankeo de nivel 5 Es muy bueno para desposicionar a los de la línea rival ¿Vale? Hacemos así y nos lo traemos a los rivales Los podemos sacar de la portería incluso, ¿vale? Esto viene muy pero que muy bien Tal que así, ¿vale? Una vez que tenemos ya la patada salto Dodrio tiene dos combos fundamentales, ¿vale? El primero es hacer primero pico taladro Y luego la patada ¿Vale? Súper básico Y luego el otro es hacer primero la patada Y entonces hacer el pico taladro ¿Qué pasa? Que si hacemos este, el de la patada Pues lo que hacemos es darle la espalda al rival Y traerlo hacia nuestros aliados, ¿vale? Básicamente para eso se usa Ahora bien, Dodrio tiene dos formas Por así decir, de enfrentar Cuando nos vamos a pegar con alguien, ¿vale? Si ese alguien es un ágil o es un atacante Simplemente empezamos con el pico taladro Atada y lo matamos, ¿vale? Le podemos hacer one shot, por así decir Pero si jugamos contra un tanque ¿Vale? Si nos encontramos un Pokémon defensivo No lo vamos a matar de un combo Es muy difícil que lo matemos de un combo Así que lo que tenemos que hacer es Hacer eso Quitearle, ¿vale? Primero le tiramos el pico taladro Le tiramos la patada Y nos piramos Y cuando volvamos a tener el combo Volvemos a por él Y le volvemos a hacer lo mismo De esa forma Vamos desgastando a ese defensivo Porque en combate directo Es imposible Luego aparte, Dodrio es un Pokémon Que depende de tener esa barra Que veis al máximo Si no la tenemos al máximo Al máximo No podemos tirar el pico taladro ¿Vale? Entonces es importantísimo Entrar y salir Entrar y salir ¿Vale? No quedarse pegando Así Y nos piramos Ahí está Todo el rato así ¿Vale? Y bueno Por último chicos Nos queda el combo de la ulti Que es bastante sencillo Simplemente apuntamos con la ulti Y en lo que el rival está por los aires Pues da tiempo ¿Vale? A Acabarle con el pico taladro Antes de que caiga ¿Vale? Eh Esto Si veis a A un atacante Fijado Pegando El típico dragapull El típico deciduai Le metéis el ulti Y es one shot Ya os lo aseguro O sea es one shot No hay más Dicho esto chicos Por mi parte Nada más Espero que os haya gustado Y ya sin más Os voy a dejar con esa partidita de ejemplo ¿Cómo quedó tu team para el rushdown? Pues luego sí Bueno hay una captura Andrés en el discord Del equipo La verdad es que Creo que al final ha quedado mejor de lo que pensaba Falta si Falta Falta decidir un par de ataques Si ponerle a bocajarro al arcana O ponerle crunch Depende de lo que elija Porque realmente ataques de lucha tengo Pero ataques de siniestro no tengo ninguno Pinta bien el team La verdad es que no está mal Estoy contento Si le haces focus al Si le haces focus al Dodrio hemos ganado ¿El Dodrio? O sea al Dodrio Al de Fiduai Vale Sí, sí, sí Al de Fiduai lo voy a reventar Y es de hecho ya soy Silvion Vale Perfecto Yo en cuanto me haga el rojo Que estáis arriba o abajo Arriba, arriba En plan nos hemos separado Pero De hecho va abajo si quieres Va abajo si quieres Yo estoy abajo aquí No voy mal tampoco Vale ¿Has acabado? No voy abajo Voy abajo Voy abajo bien Controlado Fand, fand, pipas Fara 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 Oh, mierda Aguanta, panza Casi, casi, casi Casi, casi Se lo hace Se lo hace Pico taladro O el otro pico taladro Siempre, tío Pico taladro Para mí pico taladro Aunque esté nerfeado Que sé que está nerfeado Pero Yo soy Antiguo main Bueno, antiguo no Realmente main Dodrio Antiguo digo Porque Claro Cuando no estaba nerfeado Estaba chulo La verdad Voy para abajo Voy para allá Voy para allá contigo Panther Le he robado jungler Le he robado jungler A ver ahora lo que tarda Creo que le pillo, ¿eh? ¿Puede ser que le pillo? Sí Ah, de la que se ha escapado ¿Hola? Nada, pero ya estoy Ya estoy Bueno, espérate ¿Puedo meter Dos puntos? Gracias Madre mía Increíble, tío Dos puntos de mierda Me piro Huye, huye, huye Si puedes Sí, sí Llevo yo Cien por fin Y de hecho Me lo llevo Y de hecho Nos lo llevamos De hecho Lo matamos a todos Vale, vale Vale Te lo haces Te lo haces Llega Panzer Para salvar el día Voy para abajo Llego, ¿eh? Llego, llego Voy Panzer Vamos a hacer el bicho Buah, cuando sale Una buena partida Para Dodrio Mola Bueno, está el logro Que me puede joder Pero más allá de eso Da gusto Y es que da un gusto Moverse con Dodrio Hacer así Ping Uno menos Mira el limpio Uy, el Uy Tío, me ha tirado el ulti Qué pena Que el logro No le ha dado tiempo A tirar el ulti Antes Meter, meter, meter Meter, meter, meter Meter, meter Uy, va Qué cojones Acabo de hacer Vale Está Estamos igual Lo he matado, ¿no? Sí, era este Cuidado, le roban recuega No, no Si es lo que va a pasar Seúl Si es lo que va a pasar Esta partida va para eso Bueno, no tiene por qué No tiene por qué El limpio no me ha matado Porque no ha querido No, no vuelvo Me estoy haciendo El regi Vale Voy arriba, voy arriba De momento Partida chill Esperemos a ver En un minuto y medio No hemos necesitado casi ni decir nada Venga, voy a sparmearme la ulti Y la acabo de tirar En verdad Joder, le vamos metiendo una paliza Importante, ¿eh? En puntos Es que es que es que estas partidas son las que luego se puede jalar Oh, estamos para el centro, ¿no? ¿O qué? Sí Sí, al centro Pues meto la sexta Pesa Me piro Me tira la ulti Y el elobro, ¿eh? Me piro Me acaba de gastar la ulti Y el elobro, ¿eh? Y me he pirado ¿Qué cojones acaba de hacer? Voy a curarme Yo tiene culto Yo tiene culto Yo tiene culto Yo tiene culto Porque si no moría Vale, no, no Está bien Pero la tuya no es Tan vital Como la del elobro Ya Matala del elobro Yo sigo ahí Ven Ven Estoy llegando, estoy llegando Está arriba hay greninja también Ya está Yo controlo al greninja Si queréis, ir dándole Estoy ahí Muerto, ya está Es que ya me da igual, tío Le tiro el ulti al rey guaza Me la suda, tío Esa partida no podía ir mal Bronzo 16 Pues por domingo Con el galer Con el galer Vale Pero se nota que Se nota que le falta daño Al otro tío Se nota que le falta daño Esto no hace lo que hacía antes Hasta luego, chavales Venga, greninja Que te he engañado Hostia La mayor escapada de mi historia Venga Hasta luego Dragónito ¿Qué pasa? Es hijo guía de ese Dodrio La tendrás, Jorge Luis La tendrás Se desperta Abri Fue un sueño Es que, a ver, chicos Lo último que le hicieron a Dodrio En el parche de balance Fue bajarle un 10% El daño al picotarado Entonces Se nota Ese 10% de daño Se nota Se nota bastante Igual Me parece Aquí esto es Total Opinión basada Total Me parece El Pokémon más divertido del juego A mí A mí, eh El Pokémon más divertido del juego